Estamos aquí listos para darle los boletos de Big Time Rush a la ganadora. Acompáñenme para que vean su cara de emoción. Aquí tienen tu boleto. Como ven está muy emocionada, está muy contenta. No puede ni hablar ahorita, nos va a dar unas palabras. Pero quiero que vean que es cierto, le vamos a dar sus boletos. Iba a ir a conciertos. ¿Verdad que estás contenta? Llora de felicidad. Ándale, dinos algo, dinos cómo te sientes. ¿Estás contenta? Mucho. ¿Te gustan mucho? Bueno, pues ahí está, mira, tu regalo. Que lo disfrutes mucho, que la pases muy bonito. Y que sea lo que esperas y más. ¡Gracias!